Gobernador que gana, gobernador que está en A2 Voces, también estuvo antes en la campaña electoral. Maxi Pujaro, Maxi Mediano Pujaro, sacó el doble que el peronismo. Y es el gobernador electo más votado en la historia de Santa Fe. Exactamente. ¿Y ahora qué le dicen los de Juntos por el Cambio? Que lo criticaban, le decían de todo. Bueno, no, pero estamos todos juntos, trabajando para cumplir un objetivo que entendemos que es importante, que es ganar con Patricia Bullrich la presidencia de la República. ¿Y qué implica esto? Porque la ciudadanía de Santa Fe le dio un amplio poder, porque darle una votación así, pero también una amplia responsabilidad. Responsabilidad, y obviamente implica que trabajemos mucho para resolver principalmente los problemas de inseguridad, pero también para defender a la provincia de Santa Fe, una provincia que el modelo político de la República Argentina que se ha llevado adelante en los últimos 20 años la ha perjudicado. Una provincia que tirase una semilla y nace una planta, que hay muchas industrias, que hay comercio, pero que lamentablemente Nación le lleva sus recursos y lamentablemente nunca vuelven. Y usted lo escuchó a Miley, Miley también tiene un discurso, ya en su momento habló sobre el tema de la coparticipación, no va a ser fácil para los gobernadores si a Miley le toca ser presidente, mantener un diálogo, ¿no? Bueno, pero a nosotros nos va a venir bien, le aportamos más del doble el año pasado a Nación de lo que Nación le mandó a la provincia de Santa Fe, le aportamos el 13,6% de todos los recursos de la torta y solamente Santa Fe volvió el 6,2%, si no vuelve tampoco va a ir, imagínense, Santa Fe hace el doble de negocio. Claro, o sea, ahora, Pujar usted... El problema no es con Santa Fe, son las provincias que viven del Estado Nacional y nosotros sostenemos al Estado Nacional. Claro, usted dijo una frase que generó ruido, dice, si hay un balotaje entre Maza y Miley, yo lo voto a Miley. Lo que dije fue que nunca voy a votar al kirchnerismo por todo lo que perjudicó a la provincia de Santa Fe. Y entiendo que cualquier alternativa es mejor al kirchnerismo, pero lo que dije en la misma nota fue en muchas oportunidades que nosotros tomábamos el compromiso de trabajar para que Patricia Bullrich sea la próxima Presidenta de la República Argentina. Pujaro, han pasado gobernadores y han pasado Ministros de Seguridad en Santa Fe y no se puede solucionar el problema de la inseguridad del narcotráfico, ¿por qué no? ¿Qué es lo que falla? ¿O es tan poderoso el narcotráfico que es imposible derrotarlo? Nosotros, como detuvimos a Los Monos, Alvarado, Funes, Camino, a las principales organizaciones criminales, cuando me tocó ser Ministro de Seguridad lo vamos a volver a hacer. Y vamos a acotarle el poder al narcotráfico en la provincia de Santa Fe. Vamos a sancionar leyes como la ley de narcomenudeo, vamos a crear una policía especial que golpee los puntos de venta de droga y que le quite poder territorial y que baje la violencia y que baje el delito contra la propiedad. ¿Usted piensa que el Estado puede vencer a...? Absolutamente, el Estado puede vencer cuando toma la definición política. Yo arranqué la gestión con 270 homicidios y me fui con 146, la mitad, y el año pasado hubo 292. ¿Ahora siguen mandando de la cárcel los capos narcos? Totalmente, por eso nosotros tenemos que intervenir en la cárcel, no pueden tener teléfonos celulares y preso que comete un delito desde la cárcel, fundamentalmente un delito violento, tiene que quedar en condiciones de... ¿Esas serían como las primeras acciones desde el punto de vista de seguridad de su gobierno? Totalmente, vamos a ir muy fuerte al control de la cárcel y a retomar el control de la calle, que hoy el gobierno provincial con nuestra policía, que está replegado, lo ha perdido. ¿Y por qué piensa usted que el gobierno de Perot y había mucha expectativa al final se dejó que ocurriera todo esto? Porque se entendió del problema, no gestionó el problema, abandonó fundamentalmente la ciudad de Rosario, son gente del centro de la provincia que no ha estado en la gestión territorial de la ciudad de Rosario, maltrató y destrató a nuestra policía. Pero hasta en Rafaela perdió, en su tarruño. Bueno, ganamos además seis senadores departamentales más, cosa que no había sucedido nunca en la historia de esta joven democracia que tenemos. Ganó Clara García como primera diputada provincial también. O sea que usted el 10 de diciembre se vuelve a poner los guantes. Sí, me vuelvo a poner los guantes y no tengo excusa, la provincia va a mejorar en materia productiva. Porque él fue boxeador, ¿no? Sí, sí, lo vimos. O sea, no hay que pelearse con Puyaro en todo sentido, ¿no? Bueno, fui boxeador amateur, pero nosotros apostamos al diálogo que tiene que venir a la provincia de Santa Fe. Gracias.